GOLS GYM presenta sobre la base y vamos a mantener las puntas hacia adentro cuando elevamos nuestras piernas esto va a hacer que se incremente todo el esfuerzo sobre la parte externa y créanme que van a lucir esas faldas sensacionales mujeres vamos a hacerlo de 15 a 20 repeticiones si quieren tonificar de 8 a 10 repeticiones y lo que quieren ustedes es volumen en sus piernas recuerden GOLS GYM los quiere ver en forma GOLS GYM presentó